Sputnikero, Sputnikero sputnikino Enfarra que garran toda la gente sin COVID De la mano del presidente F blandimir Pudin Esperar a la mava cuna yo la mando a dormir Sputnikero, Sputnikero En tal oscurio se acaba ya mismo Llego la curra con el comunismo Coronavirus te tiro al abismo A ver si así reactivamos el turismo Millones y medio personas Eso si no se perdonan Vine a robar la corona Puso en los pinchazos y al virus lo mando a ver ésta Sponnik V, Sponnik V, soy la curra que lo que, modernas de batalla que acá llego la KGB, Sponnik V, Sponnik V, soy la curra que lo que, la de Pfizer es una feca, tras NK se me unté, Sponnik V, Sponnik V, llevo la curra con el comunismo, modernas de batalla que acá llego la KGB, Sponnik V, Sponnik V, corro en la vida y yo te tiro la bimbo, la de Pfizer es una feca, tras NK se me unté. ¡Suscríbete al canal!